Con nosotros en el estudio está el profesor Ganten, presidente de la Cumbre Mundial de Salud. Profesor Ganten, bienvenido, herzlich willkommen. Uno de los puntos en el programa de este año es la educación de expertos en el campo de salud pública. ¿Hasta qué punto puede contribuir esto a mejorar la calidad de salud pública en países en vías de desarrollo? Uno de los aspectos más importantes para los países ricos es, por supuesto, trasladar a los países pobres los progresos que hemos realizado. Y eso se puede hacer desde fuera, pero sobre todo desarrollándolo en los propios países. Eso significa desarrollar estructuras, facilitar una buena formación para que se pueda hacer in situ todo lo necesario en medicina. Es un punto crucial, menos costoso por supuesto, y como se suele decir, más sostenible. De ahí que esta formación sea tan importante. Los ingleses dicen, education is the best vaccination. La educación es la mejor vacuna. La educación es vital para la salud. ¿Y cómo se puede asegurar que los expertos en salud que reciben esta educación, por ejemplo en Alemania, retornen a sus países de origen? Ese es un punto muy importante. La fuga de cerebros es un hecho. La gente recibe la formación acá y se queda en los países ricos porque son buenos y reciben buenos empleos. Entonces, lo que necesitan sus países, Sudamérica, África, India o los países asiáticos, son instalaciones, universidades, centros de investigación, hospitales, en los que puedan hacer lo que desean. Por eso hay que crear también allí esas condiciones. Y esa es una de las prioridades que debatimos y sobre la que hacemos recomendaciones en la Cumbre Mundial de la Salud. ¿Ya hay ejemplos que hayan funcionado? Sí, en muchos países, por supuesto. Hospitales fabulosos hay también en países pobres. Pero eso no es suficiente. Existen, por así decir, los centros de excelencia. Pero también hay que ocuparse del pueblo llano, dar atención médica a todo el país. Es muy importante en las zonas rurales. No basta con tener una universidad excepcional y un buen hospital solo en las capitales. Hablemos de nuevo un poco en términos generales. El derecho a la salud para todos está establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Hasta qué punto puede esto volverse realidad? Por desgracia, no se puede reclamar ese derecho ante ningún tribunal. Conseguirlo requiere un esfuerzo activo por parte de la comunidad científica, de la política, de la sociedad civil y, por supuesto, de la empresa privada. Nosotros juntamos a representantes de todo el mundo, de 90 países, para debatir acerca de cómo podemos llevar a cabo este proyecto. La Cumbre Mundial de la Salud se llevará a cabo por cuarta vez. ¿Ya se puede hacer un primer balance? ¿Es el mundo ahora un poco más saludable? No es algo tan fácil de determinar. ¿Qué se entiende por estar sano? ¿Y cómo se mide la salud? Es un problema difícil y lo estamos debatiendo. Estas reuniones difícilmente podrán cambiar el estado de salud de las personas en el mundo. Pero invitamos a los líderes de opinión, a los dirigentes de estos países, a crear estructuras y hacer recomendaciones. Eso es lo que hacemos. Reunir a la gente, trabajar mejor y más coordinados. Muchas gracias, profesor Ganten, y mucha suerte. Falta nos hace.